¿Pero qué mapa? ¿Pero qué es esto, amigo? Llenura de ida. Bueno. El muro de... No sé, la verdad. Bueno. Bueno, yo creo que tengo que pelear, amigos. No quería pelear, pero bueno, vamos allá. No, mentira. Ok, uno down. Oh, wow. Ok. ¿Qué es esto? Alright. Oof. Pues nada mal. Nada mal, amigo. Empezamos fuerte, me gusta. Vamos allá. Supongo. Pero no significa que yo esté a tu servicio ahora. Nada parecido a una profecía pedista. No, 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 no. Interesante. Interesante. Eso nunca apareció en la historia de Mimir sobre Hintel. Si el hijo del cantero le construyó una falla, solo se lo dijo a Freya. Y no se me ocurrió preguntarle. Y espera, ¿por qué estaba Freya en la casa? ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? Concéntrate, Loki. Sí, 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 crack. Ahorita, pues, a lo que vamos, amigo. Creo que yo no puedo. No. Creo que yo no. Venga, sigamos. En realidad no sé cuál es mejor, amigos. Ajá, pero... Quizá la magia de sello en mi arco pueda ayudar. ¿Qué dijo, bro? Si pudiera hacer que el fuego se estaciera por el arbusto... Usa flecha, sello, L2 y R2 para encender llamas. Una de los sellos para... ¡No, no, no, no! O sea, flecha sello Está raro Ah, puedo comprar cositas ya también aquí Ah Ok, arquería Y ya Y esto más, también Usa flecha sello Para encender llamas Une los sellos para transferir Ah, los tengo que unir entonces Ah Bueno En serio Nomás era de apretarle aquí Y tira el fuego Eso es todo Ay, 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 ay Uno que quiere complicar las cosas Y las cosas son fáciles, amigo Es que uno quiere complicar las cosas Y no, 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 no No es así, crack No es así Yo dije Debe ser así, obviamente Eso suena como personas Esa abajo Hay civilización por acá, joder Te ves un poco perdido Oh Ah, solo me estoy orientando Bueno Por aquí no hay nada más que un enorme muro ¿No hay una puerta para usar? No No, a menos que seas un dios Aesir Pero supongo que lo sabrías si fueras un Aesir ¿Yo? No Soy de Midgard ¿Qué? Increíble Yo también Soy Skilder Loki Espera ¿Todos Son de Midgard? Sí El Padre de todo Nos salvó de la desolación Nos dio un lugar para vivir Pero No vamos allí No puedes entrar en la ciudad A menos que sepas magia Tú No sabes magia ¿Verdad? Un poquito, sí ¿Qué? ¿Bromeas? ¿Atraviesas las paredes? Aún no Con las manos Con las manos Imposible ¿Qué te enseña? No estoy seguro ¿Cuántos otros estudiantes? No lo sé ¿Te quedarás mucho? No lo sabes Bueno El padre de todos Joder amigos Ahora voy a ir a trepar Ese muro Bueno Esto tengo que verlo ¿Necesitas ayuda? Lo aprecio Pero Debo irme solo Ah No iba a escalar contigo Quizás le deba mi vida a Odín Pero no le debo mi muerte No es que piense que te vayas a caer Haz como si no hubiera dicho nada Ok Un paso a la vez Claro que sí Ok crack Nos vemos Joder Que locura Qué bonito es Spider-Man No le cree No le cree No le cree Que pueda Oh I guess Aquí están los guías Ya Oye Supongo que no quisieras pasar el tiempo contando una historia ¿Verdad? Sí Eso es lo que pensé que dirías No contesto Una criatura ¿Aquí arriba? Uy Ma Me siento muy bien mirando abajo Oca Oca ¿Qué? ¿Qué? Wow. Hay que bajar esa cadena, pero ¿por qué si aquí subimos? Oh. Ok. Ok. Oh. Ya casi. Estamos, la verdad, nada. Uy. Seguro ya pasé por la peor parte. ¿O no? Ah, ¿no quisieras solo dejarme pasar? No. Como tú quieras. No. 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 No lo puedo agarrar Bueno, vamos allá Ok Bueno, bueno, bueno Sigamos, sigamos nuestro camino ¿Ok? No nos detengamos por venir Que rico Oh wow Oh, 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 oh Un par de horas Un par de horas Ah, ya Bueno Estas están conectadas ¿Qué ha pasado? Eso tiene sentido Creo Aunque hay que hacerlo en ambos lados Joder Ok Venga Hoy sí Yo creo que hoy sí Sí, 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 sí No me jodas No, no, no Eso Lo hice Oye, tú puedes volar Yo hago lo que puedo Siento que me dan algo muy importante En estos cofres, pero en realidad Pues no, no creo Sí, yo creo que sí, mientras sí, no Hay que subir un poco más Bueno, quizás mucho más Pero llegando tan lejos Oye, Hugin ¿Qué tal si te cuento una historia? Había una vez un gigante llamado Loki Que pensó que sería una buena idea Aceptar la invitación de Odín para ir a Asgard Entonces, Odín puso a prueba a Loki Quería que trepara Solo Todo el muro de Hymnthor Lo... ¿Qué hizo, lo...? Ay, 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 ay ¿Qué hizo, Loki? Siguió escalando Solo Siguió Escalando Le dolían los brazos Se le entumecieron los dedos Se le dificultó respirar Pero Loki Siguió escalando Un Pie A la vez Todo el camino A la cima Madre mía Qué loco Vienen para abajo Vienen para abajo Joder Madre mía, bro Uy, cuidado Amigos, si hay gente que hace esto Loco Y literalmente así Loco Qué gente O sea Inhumana Inhumana No, superhumana Quieren decir Inhumana es algo malo ¿No? Superhumana Bien Puedo hacerlo Puedo hacerlo Casi llego Miren los ojos rojos ¿Qué parte del enorme muro Te hizo pensar Oh Los visitantes son bienvenidos La manzana A buscar Odín te busca Genial Entonces, ¿por qué estás ahí afuera? Y no aquí dentro ¿Por qué no le preguntamos juntos? ¿Terminaste? Bien ¿Qué podría Odín Padre de todo Rey de los Aesir Querer de alguien Como tú Ni siquiera lo sabes, ¿verdad? ¿Crees que podrías levantarme? No, no lo creo Quizás te dejaré caer No, 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 no Sí, te dejaré caer Oh, Dios Espera, espera, espera Piensen cómo reaccionará El padre de todo Cuando descubra Que mataste a su invitado Loki de los Jotnar Los Jotnar Los Jotnar Los enemigos de mi pueblo No soy Tu enemigo Yo seré quien decida eso Vamos a pelear Peleemos, peleemos, peleemos Peleemos, peleemos Peleemos, peleemos Hoy sí estamos ¿Eres Heindal? ¿Heindal? ¿Por qué no robar todo lo que no esté asegurado? Eso seguro impresionará a tu anfitrión Porque estoy robando moneda Ok, bueno, bueno, bueno Loco, loco, loco Loqui, loqui, loqui Solo haz tus preguntas de una vez ¿Cómo sabías que tenía preguntas? Es mi trabajo Siguiente pregunta ¿Cuál es tu trabajo? Protejo al reino que amo De los problemas ¿Y piensas que soy un problema? Acabas de conocerme Y ya puedo ver que estás ansioso Por probarte a ti mismo Demasiado ansioso Puede que debido a una figura paterna Con expectativas inalcanzables Bien adivinado Puedo también adivinar que eres Irrespetuoso Altanero E impulsivo No me conoces para nada Ayudo a la gente ¿Estás aquí para ayudar a la gente? A ti, sí Para manipular y mentir A quien necesites para obtener lo que quieres Uy, 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 uy Joder, amigos Bueno, en realidad Si estás aquí para ayudar al padre de todo Y no tienes malas intenciones Supongo Que seremos aliados Ghoultopper Ghoultopper Que susto me dio este cabrón Pero qué locura de lugar, man Mamá mía Hindal Uy, qué bonito Sé que un gigante construyó el muro ¿Un gigante? ¿Construyó el muro que no deja pasar a los gigantes? Grimphurt Hijo de Tamur Conozco toda la historia ¿De verdad? De verdad no puedo esperar A que me deleites Con los relatos revisionistas De la historia arquitectónica de Asgard ¿Ese es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el padre de todo necesita presumir como un cacique mortal cualquiera? Supongo que no Ese Es el gran alojamiento El padre de todo lo construyó con sus propias manos Disculpa si te decepcionó El verdadero poder, verás No es ostentoso Surge en el momento adecuado ¿Estás de acuerdo? ¡Ja! ¡Oye! ¡No! ¡Oye! ¡Yelmos! ¡Te traje un muñeco de práctica! ¡Pensé que iríamos con Odín! Mira La cosa es que tienes una intención presionada Así que no dejaré que te acerques para nada al palacio de Odín ¡Ah! ¡Ese es tu movimiento especial! ¡Vigilarante! ¡Abajo tú! ¡Oh! ¡Muy bien! Con este movimiento Es un misterio como los dos ¡Por favor! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No, no! ¡Flechas! ¡Qué miedo! ¡No vas a impedirme que vea a Odín! ¡Lo podrás ver! ¡Vete tu tumba! ¿Qué? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Bro, qué pasa! ¡Para nada! ¡Vaya, hijo de! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Ya basta! ¿Te guste o no es el invitado del padre de todo? Pensé que había olido algo. Si das un paso más, ¿no te gustará cómo termina esto? ¿De verdad? ¿Y cómo piensas detenerme? Mírame a los ojos. Tú, dime. Eres un hombre enfermo. ¡Loki! ¡Lo lograste! Es un honor. Veo que conociste a Heimdall. Lee mentes para mí. El niño es falso, padre de todo. Este jovencito, que es mi invitado, está cubierto de lodo. ¿Quieres explicarte? ¿Quiere traicionarlo? ¿Es cierto, Loki? ¿Eres un embustero? Solo estoy bromeando. Por supuesto que quiere traicionarme. Heimdall, ¿para qué más vendría? No le di ningún motivo para confiar. Todavía. Pero tiene muchas preguntas. Y yo tengo muchas respuestas. ¿Qué tramas? Puedes irte. Ve. Con gusto. Y tú, límpiate. Pero padre de todo. Ay. Javad. Heimdall, ¿puedes relajarte? ¿Pretendías matarme a primera vista? ¿Ves? ¿Qué? ¿Eso no es suficiente? Vete de aquí. Lo es, lo sé. Muy perceptivo. Pero a veces se le olvida pensar, ¿sabes? Oye, tengo que irme. Joder, amigo. Qué película. Qué película. Bueno, este es el pueblo donde él vive. Yo no creo que debamos hablar de mi padre. ¿Así de bien? No puedo culparlo. Entre mi exesposa y mi insatisfecho antiguo empleado, no tiene una mirada muy imparcial. Pero tú, tú eres curioso, de mente abierta. Eso es importante. Prist, neblina, sigue así. Imagina que no estoy aquí. Para ser honesto, Loki, tienes suerte de que mi oferta siga en pie después de que te fuiste y liberaste a Tyr. ¡Debi! Pero supongo que pasar tiempo con él es suficiente castigo, ¿no? Al menos Mimir nunca perdió su sentido del humor. Pero todo eso quedó atrás. No me gusta vivir en el pasado. Oye, oye, oye. Los quiero entrenados, no decapitados. Del cuello para abajo, ¿sí? Eso es realmente lo que hacen cuando no estoy aquí. Padre de todo. Reina Gnar. Recibirán tus bendiciones, los Einharjar. Por eso estoy aquí, ¿cierto? Creo que hay una nueva reina, Valkyria. Grandes soldados estos Einharjar. Madre mía. Pero tienden a salir de Valhalla un poco mareados. Hago lo que puedo por ellos. Los ayudo a recordar quiénes eran en vida. Eso es importante, ¿no lo crees? Un sentido de identidad le da un significado a las cosas. Moonfin, Nafen, Rothkart. Moonfin, Nafen, Gorm. Moonfin, Nafen, Gorm. Manipulador, amigo. Joder, loco. Manipulador. No. Ah, los libros bien. Esos son para él. Entiendo que te gusta mucho leer. Estos son solo algunos de mi colección personal. Ah, gracias. Jürgen, espero que no sean hongos lo que huelo. Oye, agradezco tu oferta, pero realmente no estoy seguro de qué esperas que haga. Ahora mismo solo estás de visita, Loki. Un paso a la vez. Quieto, Carl. Pero, con todo respeto, debes saber que vine a estudiar, ¿no a servir? Lo último que necesito es otro sirviente. Necesito a alguien con motivación y curiosidad, a alguien con iniciativa. Luce bien. ¿Está cocido al fuego? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué soy mitad gigante? Poca cosa. También, Thor. Erlen, trata de no dormirte. ¿Por mí? Bueno, pero... Mira, no lo pienses demasiado. Tengo un proyecto en el que creo que estarás interesado. Una gran oportunidad de aprendizaje... ...para ambos. ¿Qué pasa con mi familia? Amigos. Necesito saber que nadie saldrá herido. ¿Por qué lastimaría a alguien? Todo lo que he buscado desde el principio es una tregua, si lo recuerdas. Mira, ahora estás aquí. Deja de preocuparte. Todo estará bien. Casi llegamos a tu cuarto. ¿Mi habitación? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Deja esos libros. Tenemos que hacer otra parada. Ah, seguro. Madre mía. Bien. Estoy aquí. ¿Dónde está? Justo allí. El padre de todo, señor. Jefe, ha pasado mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ningún problema si intentas construir... Durlin. Aprove personalmente estos diseños. Y quisiera añadir que no fue hace poco. ¿Acabas de despertarte con la necesidad de molestarme? ¿Y esa criatura? ¿Entre las carteristas? ¿Sabes qué, Durlin? Apestas a hidromiel barata. Y esa es por lejos tu característica más adorable. Pero estos dos se conocen. Estoy ayudando yo, toda tu economía. Quiero que sepas que confío en ti. Confío en que puedes entregarme estas máquinas, como lo prometiste. A tiempo, dentro del presupuesto. Y por supuesto, a salvo. Los enanos nunca me defraudaron. Y no van a empezar ahora. ¿Verdad? Ok. Uf, qué locura. Bien, Ivo. Te dejaré que recuperes el avión. Cuando estés listo para ponerte a trabajar y empezar a conseguir respuestas, búscame en mi estudio por el pasillo. Ah, y siéntate libre de cambiarte de ropa. Mi gente, buf, no sé, men. Joder. Ey, 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 ey. ¿A qué ropita? Venga, vamos a verla. Revisa el armario antes de visitar el estudio de Odin. Recoger. Supongo que podría probarme esto. Al menos tiene menos barba encima. Wow, puedo usar este. Muy bien equipado. ¿Quién necesita reparación? Ok. Equipar. Ahí está. ¿Podemos mejorarlo? Ahí está. Perfecto, crack. Objetos especiales. ¿Qué es esto? Ok. Perfecto. Mi gente, dele me gusta a este video. Suscríbanse si no lo han hecho. Pero vamos a continuar con esa historia. Vamos a ir a donde Odin ahorita. Y vamos, bueno, a hablar con él. Y a ver qué es lo que más tenemos que hacer. Y todo eso. Pero, buf, no, no, no. No me huele bien, amigos. Odin. Lo manipula todo. ¿Verdad? Entonces, bueno. Vamos a ver qué ondas. Así que, bueno. Denle me gusta. Suscríbanse. Si no lo han hecho. Nos vemos en un próximo videíto. Chao. Chao.